Hola, ¿cómo están? Hoy es 12 de abril de 2020. Quiero contar un testimonio. Es parte de continuación de algún testimonio que conté sobre que estaba orando para que mi hijo Nikito, que estaba absorbiendo mucho conocimiento y conocía cada historia de la Biblia, veía el Espíritu Santo actuando en él a través de los pedidos de él y de los míos, por las reflexiones que iba teniendo, que no eran de un niño de nueve años, era el Espíritu Santo instruyéndolo y eso como padre a uno lo pone contento porque ve que Dios obra en uno y a través de la oración intercesora obra en la gente más querida. Entonces eso es sumamente hermoso. Pero también le decía Jesús cuando se restablezca la cuarentena, yo no quiero que Nico o Bastian vean la oración como hay que orar, como una obligación, porque si viven el cristianismo como una obligación, tarde o temprano no les va a gustar, lo van a dejar, va a ser como algo que les enseñaba papá o mamá y no lo veían como una necesidad. Y bueno, me puse a hablar con Jesús sobre este asunto y le comentaba que al menos en mi vida y lo que veía también en Nico, era que uno siempre aprende las cosas jugando, que uno siempre, no solo que lo aprende, sino que le gusta, que lo entiende y que lo disfruta jugando, cuando lo hace manera de juego. Y sobre todo en los niños, ¿no? Entonces me puse a hablar con Jesús y pedirle que muestre alguna manera de poder hacer oraciones con los chicos jugando. Entonces después de mucho hablar, una mañana me levanto y en mi oración matutina, de la manera en que Dios habla muchas veces impresionando en tu mente con algún pensamiento, se me vino una idea y le dije, Jesús, creo que esto viene de vos, dejame describirte qué es lo que yo entiendo. Y la idea que se venía era tener un cofrecito con papeles y escribir un montón de cosas en los papeles, por ejemplo, o hablarle a Jesús sobre las cosas que me gustan de mamá, hablarle a Jesús, otro papel, sobre las cosas que me gustan de papá, otro papel, hablarle a Jesús sobre cómo quiero que esté decorada mi morada en el cielo. Hablarle a Jesús sobre lo que no me gusta de mí, hablarle a Jesús sobre lo que me gusta de mí. Y así empezaron a venir un montón de ideas y las fui registrando en una planilla. Y se venían muchos distintos bloques de oración, ¿no? Entonces, la idea que se venía era anotar estos papeles, ponerlos en una caja, y algo que le gusta mucho tanto a Bastian como sobre todo a Nikito, que ya lo hemos hecho, es la búsqueda del tesoro. ¿Pero por qué le gusta la búsqueda del tesoro? Por esa sorpresa, eso que no sabe uno dónde están las cosas o qué es lo que va a tocar. Entonces, la idea era, en este cofrecito, tener papeles escritos y que se abre ese cofre, se revuelve y se saca un papel y ahí alguien en voz alta lee lo que hay que hacer, o mejor dicho, por lo que hay que orar, ¿no? Entonces, hasta le decía a Jesús, puede ser una actividad familiar espectacular. Sacamos un papel, nos vamos a orar un tiempo simbólico, dos, tres minutitos, como para que lo hagan a manera de juego y a medida que vayan pasando el tiempo, entonces la oración se disfrute, se vea los resultados porque están permaneciendo en Cristo y entonces el ciclo anda solo, ¿no? Bueno, porque yo como padre lo que tengo que hacer es, a los niños que tengo a cargo, por supuesto, y por los que tengo que dar cuenta, ¿qué tengo que hacer? Llevarlos a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo después los lleve a ellos, ¿sí? Yo soy un intermediario, después Cristo se tiene que encargar de ellos y ellos, por supuesto, permanecen en la oración. Pero, ¿qué pasa? A pesar que fue una hermosa idea y que yo sentía que Jesús la estaba mostrando, muchas veces ha pasado en el pasado que uno piensa que esto viene de Jesús y necesita certeza porque a veces es la idea de uno, ¿no? Entonces le dije a Jesús, bueno, yo siento que esto es tuyo, me parece que claramente estás hablando, pero necesito una confirmación, ¿sí? Entonces, bueno, pasa el tiempo, me gustó la idea, anoté, seguí con mis cosas, leyendo, haciendo las cosas de la casa y al otro día me levanto y veo el monitor de la computadora, un monitor que tengo que no lo uso y sentí dentro, guardalo ese monitor porque no lo usa y se llena de tierra y le dije a Jesús, es cierto, yo lo tendría que guardar este monitor porque realmente ahí se llena de tierra y ahora no lo estoy usando porque con la cuarentena Nico no está viniendo a casa, está en la casa de la mami. Entonces, básicamente, me paso esto y digo, bueno, Jesús, lo voy a limpiar y lo voy a guardar en el lugar donde guardamos las cosas. Entonces, tomo el monitor, lo llevo y no había espacio y el único espacio que quedaba era un lugar donde estaba ocupada por una cajita blanca. Entonces, pongo eso y saco la cajita blanca. ¿Y qué es lo primero que se me viene cuando veo la cajita blanca? El juego para la oración que había estado pensando. Y cuando abro la cajita blanca, ¿qué había? Un montón de papeles ya cortaditos con el espacio suficiente y la cantidad suficiente para anotar un montón de cosas por las cuales orar. Claramente, vi ahí la confirmación y claro, ¿qué había encontrado? ¿Por qué esa caja blanca estaba ahí y Jesús la estaba mostrando? Porque esa caja la habíamos reservado para hacer una actividad, era una situación en la que no hubo tiempo y la terminamos archivando. Entonces, nunca escribimos nada en los papeles. Entonces, fue maravilloso cómo, a través de la impresión del monitor, guardando esa cosa en el único espacio que había, Jesús mostró la cajita ya lista, con los papeles ya listos para ser escritos y hacer la actividad con los chicos. Así que bueno, quería contar esto para la gloria de Dios porque a pesar que era una linda actividad a priori, quería estar seguro que esa actividad no era un pensamiento mío, sino que era Jesús el que la estaba mostrando. Así que gloria a Dios y comparto el testimonio porque quizás le sirva a alguien que tenga hijos.